Vamos a ver cuánto dinero yo tengo en efectivo Un dólar Nadie carga más tarecos que yo Brilla, 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 brilla Con más de 50 gift cards de Target aquí Con rayos ultravioleta que mata a todos los gérmenes Pero cuando empezamos Pushi era un estudiante al igual que yo Así que él no tenía money, 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 tiki Hola a todos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero yo lo tengo, mis amores, en el video de hoy Vamos a estar viendo qué carga Camila en su cartera Más bien una mudanza En su cartera en el 2023 Yo estoy segura que nadie en el mundo carga más disparates que yo Pero se van a dar cuenta lo valioso que son ¿Qué es esta? Nunca mejor dicho Se llama Louis Vuitton On The Go Es un big tote bag, mis amores A mí obviamente este color me mata Porque tiene como que rosita, azulito Y aquí a mí me cabe todo Déjenme decirles que yo alterno entre esta cartera ahora mismo Y una mochila de Christian Dior que yo amo La mochila está al caerme atrás O sea, la uso para todos lados Lo mismo que está aquí Literalmente yo lo transfiero para allá Y bueno, sin más preámbulos Vamos a dar una fanfarria Y vamos a volcar esta cartera A ver todo lo que yo traigo aquí A la una A la dos Y a la tres Mío mío, les dije que era una mudanza Aquí hay demasiado disparate Empecemos con este artículo que está por acá Yo creo que todos sabemos lo que es esto, ¿no? Es un hand sanitizer Es de la marca Touchland Si se dan cuenta es como azulito Y tienen de diferentes colores A mí me gusta muchísimo No es pegajoso para nada, para nada, para nada Así que siempre está en mi cartera Bueno, para muestra un botón Miren cómo está A mí esto no me puede faltar De hecho, lo compro siempre como que en paquetes Muy, muy grandes Y ellos estuvieron teniendo una colaboración con Disney Lindísima con Mickey Mouse Me encantaba Ya se me acabó Si ustedes son unos camilovers De verdad saben que yo amo el té De hecho, mi cigüeña la cogió un aire No sé, unos vientos alicios o algo así Y yo vine a caer en Cuba Pero yo tenía que haber nacido en Londres Yo amo, amo el té Así que siempre traigo un poquito de té conmigo Pero ahora mismo estoy en este té Que me estuvieron regalando mi gente de Saks Fifth Avenue Y es de la marca Clive Christian Que es un perfume riquísimo, riquísimo, riquísimo Y este té en especial es de Londres Así que yo lo amo Es un Jasmine White Súper, súper rico Así que cada vez que voy a algún lugar Me dicen Ay, ¿quieres tomar algo? Y lo que me ofrecen no me gusta Yo les digo ¿Sabes qué? Yo te voy a brindar algo a ti Solo tienes que darme agua caliente Y así uno como que sale mejor Como que ¡Wow! Tiene algo tan rico en su cartel Y me lo está brindando a mí Cuando yo fui la que lo brindé No sé Yo siento que es algo súper cookie Súper cookie Súper cookie Y si no te gusta el té Tranquila que te tengo tu opción Yo estoy obsesionada con esta bebida Se llama Horlex Y es también Ay, Dios mío También es de Inglaterra Es una bebida que en los años 50 Por ahí se empezó a tomar en Londres Bueno, en toda Inglaterra Y yo la conocí a través de la cierre La cierre A través de la serie de Call the Midwife Llama a la matrona o patrona La que hace los partos en la casa Ellas todo el tiempo decían ¿Quieres un poquito de Horlix? ¿Quieres un poquito de Horlix? Y yo en mi cama Yo quiero un poquitico de Horlix Y yo no sabía lo que era Y ahora estoy obsesionada Para los que no saben lo que es Horlix Es una malteada caliente Mis amores Yo amo, amo las malteadas Así que esto vino como anillo al dedo para mí Así que si tú me invitas a tu casa Yo te voy a dar un poquitico de Horlix O te voy a dar un poquitico de té Esto a mí no me puede faltar ya O sea, yo estoy enamorada de esto totalmente Seguimos por aquí ¡Ah! Miren, aquí tengo esta fundita Yo soy la reina de las funditas Más funditas y otras funditas Nadie carga más tarecos que yo De eso yo estoy súper de acuerdo Yo ahora mismo estoy haciendo pilates Aunque no lo crean Este cuerpo se está ejercitando Y en las primeras dos clases Se me habían quedado las medias Entonces son un tipo de medias diferentes Y miren, son unas medias que tienen como un grip ahí Si lo pueden ver Es como un grip para que no te vayas a menear En lo que es la máquina Empecé a guardarlas en la cartera Junto con estos guantes Si tú eres igual que yo y usas gel Estas son mis uñas, mis amores Pero yo uso gel Es importante que siempre, siempre, siempre Cuando te vayan a poner en la maquinita Uses un tipo de guante como este Para que te proteja de los rayos UV Que saca esa maquinita Así tu piel no se daña tanto Y baja el porciento de cáncer Bla, 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 bla Ustedes saben que hay que cuidarse Así que yo tenía ya estos guantes Y como yo nunca sé cuándo me voy a hacer la soña Porque puede que me lo haga un jueves Puede que me lo haga un martes Pues esto siempre, siempre Lo cargo en mi bolsito Seguimos por aquí Miren, aquí tengo tres cositas Primero, este es el libro que me estoy leyendo ahora Me encanta, me encanta, me encanta Ustedes saben, yo amo todo lo que tiene que ver con suspenso Si quieren después les puedo hacer una reseña del libro Si quieren se los puedo contar Ustedes déjenme allá abajo en los comentarios Entonces, como yo nunca sé cuándo me va a agarrar El poder leer un libro Por ejemplo, yo casi siempre leo Cuando acompaño al puchi al golf Y yo me quedo en el carrito de golf Y me aburro No se saben Ustedes no se imaginan lo que yo me aburro Pero como una mujer fiel que soy Ahí me quedo Ahí estoy Así que este libro va conmigo Y para este libro A veces me coge un poquitico la noche con puchi en el campo Entonces tengo esta lamparita Miren que cool La lamparita la puedo poner Obviamente, miren La pego aquí Miren, ahí ven Entonces la luz la puedo como que direccionar Así recta O también así Y se prende aquí Miren que cosita tan cool Súper, súper conveniente Siempre tenla en tu cartera A mí me ha salvado muchísimo Y hablando de cosas convenientes Este parático que ustedes ven acá También siempre lo cargo en la cartera Porque a veces salgo a la calle con sombrero Pero durante el día El sol va cayendo Me quito el sombrero Y anda Camila Con el sombrero en la mano Y apareció esta cosita Este magneto que ustedes ven acá Se pone en tu cartera Se cierra Y puedes llevar tu sombrero Colgado a tu cartera Y solamente tienes que cargar la cartera Donde tienes que cargar la cartera y el sombrero Así que esto a mí tampoco me puede faltar Porque yo soy de usar mucho sombrero Mucha gorra Y como no quiero que se me haya perdido Pues yo la meto dentro de la maleta O dentro de la cartera que lleve Y la llevo en la mano Así que este aparato me ha salvado a mí la vida Muchísimo, muchísimo Tampoco me puede faltar en la cartera Miren Yo tengo un paquete de mascarillas Porque Aunque ustedes no lo crean Aquí en Miami Todavía hay muchos lugares Donde a veces me ha pasado Que dicen No puedes entrar si no llevas la mascarilla Y yo de verdad Y ya me pasó como en dos lugares Dije ¿Sabes qué? Voy a meter el paquete de mascarilla Dicho y hecho Desde que metí el paquete de mascarilla En ningún otro lugar Me han preguntado por la mascarilla Que la vida es así La vida es así Cuando yo no la tenía Ahí se me preguntaban Ahora Ahora tengo un paquete Para darte a ti Que me estás pidiendo la mascarilla Para darme a mí Es que hoy no traje mi Pues yo no la trajo Ah no En ningún lado me la han pedido Pero igual ¿Sabes qué? Sé que el día que la saque de la cartera Ese día me la van a pedir Así que Se queda conmigo Aquí está mi agenda En esta agenda Mis amores Yo pongo todo 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 Lo que tiene que ver Con el canal Con la creación de contenido De Instagram Con la creación de contenido De mi TikTok Todo lo que son ideas Va en esta agenda Que me gusta muchísimo Pero no sé dónde está Mi otra agenda Ah Ok Y aquí está mi otra agenda Que ayer en la noche Estaba escribiendo Y aquí van Todos mis appointments Todas mis citas Si tengo que hacerme el pelo Si tengo que ir al médico Si tengo que ir a ver a alguien Si tengo una reunión Alguna gala Todo va aquí Lo que son citas Y todo lo que es Creación de contenido Va aquí ¿Quién me está llamando? ¿Quién me ama? Y no puede vivir sin mí Nadie Por aquí tenemos Este ventilador Que ven por acá Este ventilador Yo se lo estuve regalando A mis compañeras Que fueron conmigo A la preservación De los jardines de Vizcaya Que fancy sonó eso El caso es que Estuvimos teniendo Un almuerzo súper cool Para recaudar fondos Para que este lugar Tan maravilloso en Miami Que si aún no lo conoces Y vives aquí en Miami Te lo recomiendo 100% Ve a tomarte fotos Ve a pasar un día ahí Con tu familia Súper cool Y es Un ventilador Que también me ha resultado Muchísimo Miren Ay qué rico Ay Espérate Ahí está Ay es que no tiene mucha batería Te lo recomiendo también Que lo tengas en la cartera Yo sé que es otro tareco Pero es un tareco Necesario para ti Aquí está Mi carterita Esta carterita Yo la utilizo Es de la marca Love Shack Fancy Mírenla ahí Y si ustedes la ven Y dicen Ay qué carterita tan cool Y yo sé que el print Está raro Pero yo casi siempre Estoy vestida de rosado Así que me viene bien Aunque estoy tratando De cambiar un poco eso En verdad Esto es una funda De espejuelos Los espejuelos no están ahí Pero Yo la mantengo también Porque a veces Dejo la cartera grande En mi carro Y solamente me quiero bajar Como que con una carterita Un poco más fina Porque no puedo estar Bajándome con el jabucón ese La gente va a pensar Que yo me fui a mudar Para su casa Si hay alguien despistado En esta vida Soy yo Yo casi nunca me acuerdo Cuando es el cumpleaños De nadie Despistado en ese hecho Solamente Porque yo siempre Me voy a acordar De tu nombre Me voy a acordar Donde te conocí Todo eso Yo me acuerdo Ahora Cuando sea tu cumpleaños Puede que Puede que hoy mismo Sea el cumpleaños De producción Y yo no lo sepa ¿Hoy es tu cumpleaños De producción? Ok Perfecto Yo me compré Todos estos gift cards De Target Yo tengo más de 50 Gift cards de Target Aquí Entonces cada vez Que yo me entero Que es el cumpleaños De alguien Le espanto un gift card De Target Entonces esto me ha funcionado Muchísimo con los niños Cada vez que me entero De que Ay Es el cumpleaños De un compañero De trabajo Del hijo Ay claro que sí Si yo le tengo Su regalo aquí Mentira Pero bueno Ahora se van a enterar Lo que tengo Son gift cards Tengo tantos gift cards De Target Pero ya sabes Que si fue tu cumpleaños Y te regalé Un gift card De Target Es porque los tengo Porque en verdad Me daba mucha pena Que me decían Que era el cumpleaños De alguien Y yo no tenía regalo Así que sabes que Me quité eso de arriba Y tengo todos estos Gift cards de Target Ahora Y siempre los cargo Conmigo Vamos a ver Que más tengo por acá Ah ok Mi camarita Polaroid Mi camarita Polaroid Miren Tiene mi nombre Y todo Yo misma la engrave Ay me siento Tan orgullosa de mí El hecho es Mis amores Que esto Yo lo estuve regalando También en ese almuerzo Que tuve Del Vizcaya Y esta camarita Miren Trae con su rollito Y toda su cosa Y esta camarita A mí me gustó muchísimo Después La utilicé hasta Para mi cumpleaños También Y dije Sabes que No la voy a sacar De la cartera Porque me parece Tan bonito El poder tener También un recuerdo Así en una Polaroid Y la utilicé El día de Vizcaya La utilicé El día de mi cumpleaños Y la he utilizado También en mi oficina Así que Para mantener recuerdos Lindos También la cargo En la cartera Ya les dije Nadie en este mundo Lleva más tarecos Que yo en la cartera Soy la reina De los tarecos Miren Aquí tengo Estas meriendas Que son súper bajitas En calorías Porque son meriendas De niño Si ustedes no lo saben Yo hago la dieta Que hace Jennifer Aniston Que es con las comidas De bebé Una semana Me la paso comiendo Todo lo que es comida De bebé Compotas Cayeticas Que son muy Muy bajas En calorías Y otra semana Como más o menos saludable Esto solamente tiene O sea Por un cuarto De cup De una copita Solamente tiene 30 calorías Y son yogur Frisados De banana Súper Súper Delicioso Y de verdad Que si tengo ganas De comerme algo dulce Antes de comerme Una galletica O algo así Que sé que me va a engordar Y no va a ser tan bueno Para mi salud Pues me como esto Esto no me puede faltar A mí en la cartera Pero entonces Tenemos la otra parte Esto tampoco Me puede faltar En la cartera Si hay alguien Que es adicta A la ova maltina Soy yo La ova maltina Es como si fuera Una nutella Latinoamericana Es de Venezuela Yo la amo La amo La amo Verdad que parece Como si fuera Una medicina O algo así Entonces cuando la gente Me lo ve comiendo Como que nos dice No es lo mismo Que te vean comiéndote Un jarrón De nutella A que te vean Con este tubito naranja Un poquito Así como diferente Y yo puedo decir Como una mentirita Esto es para subirme El azúcar O esto es No sé Una pasto de dientes Mis amigos venezolanos Saben que Esto es lo único Que yo pido Cuando ellos van A Venezuela Ahora mismo Yo estoy utilizando Este perfume Muchísimo Se llama El de Lina Y este es Un spray Para tu pelo No les puedo explicar Lo rico que es Lo bueno es Que no es Lo que es el perfume En cristal Que a veces me da miedo Como que traerlo Aquí conmigo Y que se me rompa Es plástico Totalmente Tiene el mismo olor El mismísimo olor Del perfume Pero este Yo me echo por el pelo Me echo por la ropa Y nadie sabe Que en verdad Esto es un perfume Para pelo Así que súper Súper recomendado Un perfume de pelo Porque los perfumes De pelo Normalmente no van a venir En un envase de cristal Así que no se te van a romper Aquí está este Bueno Puchi está utilizando Una medicina para la migraña Y yo como buena esposa Siempre cargo La pastilla de él Y de hecho Muchas veces lo he salvado Porque me dice Mi amor ¿Tienes una pastilla de migraña Para mí? Y yo le digo Sí mi amor Porque el señor El cura El padre Nos unió a ti Y a mí en amor Y nos dijo En las buenas En las malas Y en las migrañas Y aquí estoy yo Para salvarte Así que siempre traigo Su medicina de migraña Obviamente es prescrita Por su doctor Porque la necesita Espérense Seguimos por acá Esta agüita de Evian Para refrescar tu maquillaje Si estás pasando calor También Yo siento que esto Como que me despierta Ustedes saben que a veces Las personas como que se meten Así un canto de agua En la cara Como Ay te necesito despertarme Esto a mí me hace lo mismo Y hago así Y como que soy otra persona Me siento una diosa Obviamente aquí está Mi money money Wani Kiki Miren Esto tiene mis iniciales Ay no que lindo Mirenlo ahí Vamos a ver Cuánto dinero Yo tengo en efectivo Un dólar Espérense Yo voy a sacar Todo lo que yo tengo Dos dólares Tres dólares Cuatro dólares Cinco dólares Seis dólares Soy millonaria Tengo seis dólares Espérense No está mi otro dólar Se me perdió No tengo más nada Ay Dios mío Antes yo era de llevar Mucho cash Ahora Casi no llevo cash Aquí está mi EpiPen Se lo he dicho anteriormente Yo soy súper alérgica Así que siempre tengo que cargar Un EpiPen conmigo De hecho son dos El otro debe andar No sé por la mochila Seguro se me cayó O algo así Siempre debes tener dos EpiPen Si sufres de alguna alergia Porque te debes poner uno Y después lo que llega a emergencia Si te demoran más de 20 minutos Debes utilizar el otro Eso fue lo que a mí me explicaron Tú siempre míralo Con tu doctor antes ¿Ok? Así que ya sabes Esto que está por acá Dice Sleep Pillow Body Mist Es un Lavender and Vanilla Esto me lo recomendó A mi Tuye Que fue mi asistente Y bueno ahora trabaja Para mí en las oficinas dentales A mí me encanta Cuando yo me siento Un poquitico ansiosa Cuando estoy un poquitico nerviosa Yo hago así Lo spray En donde yo esté En la cartera Si estoy en la playa A la toalla Si estoy en la cama Se lo echo a la cama Si estoy en mi oficina Se lo echo a toda mi oficina Y como que esto me trae Un sentido así como De paz y de tranquilidad No les puedo explicar Lo rico que se siente Es como que mi safe place Como que el lugar seguro mío Es donde yo puedo oler esto Para los que no saben Yo soy dentista Y como buena dentista Miren Cargo mi pastica dental Esta pastica dental Es de la marca Marvis A mí me encantan Estas pasticas dentales Porque la tienen como que En distintos sabores Distintos colores Super cookie Y bueno En la cartera Viene súper bien Y yo llevo Mi cepillo dental En un aparatico Como esto Que también lo encontré Creo que fue en Amazon Y este aparatico Lo que hace es Sanitiza Con rayos UV A mi cepillo de dientes Porque no es lo mismo Llevar tu cepillo de dientes Como que un cibló Y después te lavas los dientes Y lo metes en ese cielo Es que asco ¿no? Bueno El caso es que Yo lo meto aquí Lo seco bien Y lo prendo Y él Se sanitiza aquí Se higieniza Se higieniza Con rayos ultravioleta Que mata A todos los gérmenes Hermenizados Desde que Puchi Me regaló este anillo Que si no has visto El video en Instagram Lo romántico Que Puchi me lo dio Ay no Ustedes no saben Para los que no saben Yo estaba loca Por este anillo Porque este anillo Fue el mismo Que utilizó La princesa Diana Y una vez más Yo estoy obsesionada Con Inglaterra Y Puchi siempre supo Que yo quería este anillo Pero cuando empezamos Puchi era un estudiante Igual que yo Así que él no tenía Money Money Ahora que es un dentista Reconocido Y hace mucho Money Money Y mantiene Todos los gustos De su mujer Me lo pudo comprar Y yo me estuve comprando Esto que se llama Shinery Y cada un segundo Yo limpio mi anillo Yo lo puedo ver Miren ya como tengo La esponjita No sé si se ve ahí La tengo hasta un poquito roja No, no está roja Está rota Está rota Lo que está un poquito rota Porque yo me la paso Haciendo la estir al anillo Brilla, brilla, brilla Brilla Yo quiero que brille Todo el tiempo Así que esta esponjita Siempre la cago conmigo De hecho trae Dos más Pero bueno Hasta que yo no rompa bien esta Yo no voy a pasar a la otra Una pluma Para poder escribir En todas las agendas Estas que traigo Un pintalabio Que no puede faltar Ahora mismo estoy utilizando El de Patrick Tan Es un brillito Yo siempre uso algo nude Que me pegue con todo O sea puede ser Este pintalabio Y le pongo este arriba No importa Algo que te pegue con todo Esta bolsita que está por acá Es la bolsita De los tarecos de medicina Miren Tengo Curitas Aquí tengo Triple antibiótico Cositas de alcohol Tengo algo Por si un gel Para quemado Ahí está Todo eso Lo tengo acá Aquí tengo Tylenol Y de hecho Tengo otra botella De Tylenol Por acá Por acá tengo Afrin Porque yo Me tupo muchísimo De la nariz Por aquí tengo Mis goticas Para lo que son Los ojos Todo esto va En esta bolsita Esto no me puede faltar Mi cremita Nivea Para las manos Mi bálsamo De Nivea Para los labios Por aquí también Tengo un perfume Una vez más Yo soy la esposa Del año Me lo gané Un perfume Para Pucci De Dior Por si tiene peste Después del golf No sé si es para él O para mí Pero bueno Yo se lo he hecho Compresas de mujer Que no nos pueden faltar Y tengo Esta cosita de gasa Que no sé por qué Se me había caído De esa bolsita Bueno seguro fue Cuando lo olvidé así Una gasita Porque hubo un tiempo Mis amores Que yo estaba teniendo Una infección en el ojito Entonces me lo tenía Que estar limpiando Todo el tiempo Y ya la dejé aquí Así que dije Sabes que Mejor que está dentro De la cartera Y que no me haya faltado Pero saben que yo veo Que me falta Mírenlo aquí Aquí está Miren A mí me ha pasado Que yo he ido a baños Hasta de lugares carísimos Déjenme decirle Y la cosita De lavarse las manos No funciona Porque no todo puede ser El hand sanitizer O el gel Y todo eso Usted tiene que lavarse las manos Y hacer espuma Así es como se van a ir Todos los gérmenes Lo abres Y sacas un papelito Y este papelito Que tú ves acá Es un jabón Así mismo Es un jabón Haces así con el agua Y te lavas bien las manitas Así que Esto yo se los recomiendo muchísimo A mí me ha pasado De verdad He ido a lugares hasta caros Y la cosa del jabón No funciona Entonces como que una pena Salir Mira no te funciona La cosa del jabón Me lo ahorro Yo llevo el mío Ok Tranquilo Yo llevo el mío Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar Con este video Que espero que les haya gustado Déjame ahí abajo En los comentarios Qué más traes tú En tu cartera Que quizás a mí Me pueda beneficiar Déjamelo aquí En los comentarios Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¿Qué más? ¿Como suena? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! 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 ¡Suscríbete!